Una de las imágenes más fuertes de la investigación sobre el tiroteo en la fiesta del domingo 23 de octubre en la finca Mediterranea, en el sector de Puerto Roca, en Puerto Colombia, es la de un hombre sacando de una de las camionetas un fusil Col calibre 9mm. Una de las teorías es que ese fusil fue disparado contra otro grupo de asistentes a la celebración. Las autoridades lo identificaron como alias Davis Pinilla, ciudadano venezolano del esquema de seguridad de alias Quique Vega, jefe de la banda Los Rastrojos, en el norte del país. En la imagen utilizada por peritos judiciales, se le ve recriminando a un joven para que se quede callado. En las últimas horas, el hombre que aparecía en las imágenes con camisa amarilla se presentó acompañado por su abogado a la Fiscalía de Barranquilla para dar su versión de lo ocurrido en la madrugada de este lunes 24 de octubre. En la diligencia judicial, el sospechoso indicó que encontró en el piso un fusil y lo que hizo fue recriminar al joven que lo iba a tomar para evitar que atacara a los asistentes. Alias Davis Pinilla no dijo por qué en su camisa había rastros de sangre. Al no tener ninguna orden en su contra, fue dejado en libertad, pero vinculado a la investigación. Las autoridades continúan con la investigación para conocer más detalles de la celebración que terminó con la muerte de Jonathan José Ospino, conocido como J-23, quien celebraba su cumpleaños y Rubén Ricardo Galea, escolta de uno de los invitados.